Cementerio de mi pueblo Te lo llevas besa mi padre Cementerio de mi pueblo Te lo llevas besa mi padre Eucalipto, Eucalipto Eucalipto de Payauta Cuantas veces he llorado Como la sombra de tu llama Uéspericia? Cementerio de mi pueblo Y yo, las que le llevas besa tu Y yo, las que le llevas besa tu Y yo, las que suaminitas Y como la mojita Camisito polvoriento, de Guayapampa a Payauta Camisito polvoriento, de Guayapampa a Payauta Tu solito eres testigo, cuantas veces he llorado Tu solito eres testigo, que vive de sufrir mi amor Pero paulito soy yo, no tengo por qué llorar, también es para gozar Tu solito eres testigo, que vive de sufrir mi amor Y 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 que vive de sufrir mi amor Todas las mañanas, por las mañanas El sol se aparece con marcas mudas Es un nuevo día para mi pueblo Nuevas esperanzas para sus hijos En la ciudad de Guayapampa a Payauta Hay una piedra media redonda En esa piedra hay un recuerdo Esa tu nombre, esta mi nombre ¡Ella! Todas las mañanas, por las mañanas El sol se aparece con marcas mudas Esa tu vida, esa mi nombre El humor para mi pueblo Nuevas esperanzas para tus hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!